Atención, toda la gente rumbera de Baruta Baruta, Baruta, Baruta Barrestaurant Los Panchos Presentan este sábado 13 de Julio No te importa nada, bate todos los gris 13 de Julio Yo soy tu amante Latin Night Party Una noche llena de buena música Con los mejores DJs DJ Wolf & Fly DJ Jonathan, The Manager Y por si fuera poco El DJ de las redes sociales El apoderado del Rosario DJ Darrell El apoderado del Rosario Todos bajo el sonido de Celta Display Ya lo sabes, activa y prepárate Para la rumba Latin Night Este sábado 13 de Julio Lugar para restaurar Los Panchos Avenida Principal del Pueblo de Baruta A partir de las 10 de la noche Con la mejor seguridad Una rumba solo para bailadores Tú tienes que estar allí Tú tienes que estar allí Apasionadamente locos Amantes desafiando el paso del tiempo ¡Puerto! Gracias.